Detalle de las noticias, la Fiscalía General localizó un helicóptero propiedad del expresidente Alfredo Cristiani. Este se suma a decenas de bienes incautados al exmandatario. Un helicóptero propiedad del expresidente Alfredo Cristiani fue incautado durante un proceso de extinción de dominio al interior de un hangar en Santa Tecla. El Fiscal General de la República brindó las especificaciones de la aeronave decomisada, la cual fue adquirida hace dos años y está valorada en más de un millón de dólares. Es un helicóptero marca Bell modelo 505 color vino, con un valor en el mercado bastante conservador de 1.3 millones de dólares. Esta aeronave contaba con apenas 90 horas de vuelo. Es una aeronave que casi no había sido utilizada y se encontraba ubicada en el interior de un hangar. La suma de los bienes incautados asciende a 68 millones de dólares y entre los cuales se encuentran propiedades, vehículos y cuentas bancarias. Llevamos la cantidad de 168 inmuebles intervenidos, 18 productos financieros entre cuentas de diferentes tipos, plazos fijos. También se han incautado 42 vehículos. Se ha realizado la intervención de tres sociedades. Y culminamos ahora con el hallazgo del helicóptero que será trasladado esta misma noche hacia el interior de un hangar. En cuanto a los activos decomisados a las sociedades del expresidente Cristiani, estos ya suman varios millones de dólares. En cuanto a los activos que ha disponido la gradería, estamos hablando de que estos suman más o menos 38 millones de dólares. La sociedad Cristiani Burkhardt representa un monto de 11 millones de dólares y la sociedad Montegro una cantidad de 9 millones de dólares aproximadamente. En cuanto a dinero en efectivo que se encuentra en productos financieros, se ha logrado el congelamiento de 1.8 millones de dólares. El fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que se encuentran trabajando en la recolección de evidencias para agregar el delito de lavado de dinero en contra del exmandatario. Además dijo que ya preparan las diligencias para intervenir otras propiedades en el extranjero. Fernando Montegro